Voy a comenzar la clase hoy, hoy nuestra clase es sobre este maravilloso producto, el Charo Pump. Tiene muchos, les estaba diciendo que tiene muchos, muchos beneficios, muchas propiedades para la piel, pero también tiene muchas otras propiedades para el tema como interno. Voy a comenzar con la parte interna del aceite. Yo sé que todas queremos saber rápidamente la parte de la piel y de las maravillas, de por qué se llama la eterna juventud en una botellita, pero voy a comenzar primero contándoles la otra parte. Entonces, aparte de ser maravilloso para la piel, para dar apoyo en toda nuestra rutina de belleza, también sirve muchísimo para muchas cosas internas. Este aceite contiene BSP como el copaiba, que es el que nos ayuda como el encargado de la relajación. Entonces, cuando tenemos niveles de estrés elevados, este Charo Pump también nos funciona de forma maravillosa para brindar como paz y relajación. Tomado, este es tomado. No conozco, la verdad, beneficios en difusor. Solamente lo tengo como para utilizar de dos maneras, tópico o tomado en difusor. Nunca lo he intentado. No he escuchado nada de difusor, no he investigado nada, en ninguna parte me ha salido algo en el tema de difusor. Sé que funciona muy bien tomado y aplicado. Entonces, bueno, para el tema del estrés, es maravilloso. Las personas que todos los días consumen copaiba o que consumen incienso, este también es una muy buena opción. El toque azul es porque tiene camasuleno. Este no pasa como el Blue Hensey, que dejan la marca como muy permanente. Este tiene apenas un leve como tono azulado. Y esa es la prueba de que de verdad tiene como Jarrow. La planta se llama Milenramo, creo que es que se llama en español, que de verdad contiene en esa planta por eso su tonalidad como azul. Este también, bueno, esto es un poco de belleza. Reestructura la estructura celular. Entonces, definitivamente es un aceite de los que uno debería considerar consumir una o dos góticas diarias en la mañana o en la noche con el protocolo de aceites que uno consuma. Este no tiene, resulta que la Milenrama tiene una neurotoxina que se llama Tujone. Esa neurotoxina no es, pues es tóxica para el cuerpo, no es consumible, pero en este caso, como siempre, Toterra logra solucionar todos los percances. En este caso, pues el aceite de Jarrow no tiene esa toxina, por eso podemos consumirlo. La Milenrama sí la tiene, pero al hacer el proceso de como de afilación, el proceso que hacen con este, esa toxina se elimina de la planta. Es muy bueno, dicen que es como un tónico para la sangre, ayuda a mantener como el proceso de depuración de toxinas en la sangre. Entonces, las personas que tienen un nivel de tensión normal, este aceite apoya a que eso siga, continúe sucediendo igual que el colesterol. Apoyan ese sistema porque ayuda como que el flujo sanguíneo sea apropiado y ayuda a liberar toxinas del flujo sanguíneo. Entonces... ¿Sea patalina y no está tanto? Alguien tiene el micrófono abierto, por favor. Hay otro beneficio para las mujeres en el tema como de la sangre, que es un apoyo muy grande. Dice que ayuda a controlar el flujo sanguíneo mensual, a que sea adecuado y ayuda a disminuir un poco la molestia de los cólicos que se presenta a veces y ayuda a que el flujo sea el adecuado para el cuerpo, a que de verdad, como les decía antes, que ayuda como a la depuración de toxinas en la sangre y todo. Entonces, ayuda a que de verdad se haga una eliminación de toxinas en todo el proceso. Es un antioxidante maravilloso. Entonces, después les voy a explicar el tema del antioxidante en la belleza. Como les había hablado antes, que tiene propiedades como para el estrés y todo, este lleva al cuerpo a la homeostasis igual que el copaiba. Entonces, contrarresta muy bien los sentimientos de estrés. Ayuda, pues al ayudar a la piel, pero al ayudar a depurar toxinas, es bueno para el hígado, es bueno para las células mamarias. Definitivamente es un aceite que, según todo lo que he investigado de él y todo lo que he venido usando de él, es un aceite muy bueno para las mujeres. Y también ayuda a mantener adecuados los niveles en sangre. No significa que sea un aceite para personas que tienen diabetes o algo así. Simplemente porque ayuda al funcionamiento normal de la situación. Si yo no tengo la enfermedad, voy a con el aceite, con el consumo del aceite, voy a hacer que el cuerpo se mantenga en un buen funcionamiento. Hay una cosa que me pareció muy curiosa. Dice que apoya a la sana conectividad desde el cerebro, desde el sistema del cerebro hasta el córtex prefrontal. Entonces, dice que esto ayuda en los procesos cognitivos y emocionales y apoya la memoria. Entonces, definitivamente cada vez encuentro más razones para consumirlo de manera, pues, en cápsula todos los días. Entonces, apoya la producción de hormonas sanas. Vuelve y juega, es un punto positivo para el tema de las mujeres. Sirve para las venas várices y las hemorroides. Definitivamente en el sistema sanguíneo, este aceite funciona súper, súper bien. Ayuda a eliminar, incluso, pues, poniéndole la lógica del tema, si las venas están funcionando correctamente, pues, la presencia de varices o hemorroides debería disminuir y en el caso de presentarse, la ingesta de este aceite puede colaborar muchísimo en la solución de este tema. Esos son algunos de los beneficios que encuentra uno cuando toma el aceite, aparte de todos los alimentos que les voy a explicar ahora. Entonces, esos son los beneficios como de salud, digámoslo así, que presta el aceite, el apoyo que presta el aceite en temas de salud. Pero, como todas queríamos saber, es un elixir de la eterna juventud en una botellita. Resulta que desde que salió en el paquete de la convención, yo no fui a la convención del año pasado, pero adentro el paquete del intenso para probar todos los productos nuevos, este fue uno de los que me llamó la atención. Les voy a confesar una cosa muy chistosa, nunca había utilizado aceites para la cara, porque tenía la... Mentira, sí había utilizado aceites, había utilizado una vez aceite de, un aceite de una marca que se llama Kiehl's, que es para dormir, que también es maravilloso, pero pues no es un aceite esencial, es un aceite para la cara, con químicos, con demás. En teoría es una marca muy natural, porque hace un tiempo venía buscando yo que todo lo que me tomara y me untara fuera lo más natural posible. Ese fue el primero que utilicé y ese rompió un poquito el tema para mí de que los aceites en la cara me iban a dejar la cara grasosa. La mayoría de las mujeres sufrimos por el tema de la grasa en la cara y que queremos quitarnos la grasa en la cara como sea, y los polvos, y el matizante, y el primer, y todo lo que exista para quitarse la grasa de la cara. Resulta que entonces éste llegó en ese kit de la convención y decidí empezar a utilizarlo. Hacía un tiempo me estaba atormentando un poco una ruga que tenía aquí, que ya era un hueco, que incluso, les voy a contar un dato curioso y chistoso, mi hija el día de la madre me pintó con una raya aquí y me dice, oye mamá, pero ¿sabes qué? Ya no tienes esa raya. Esa es, ¿es que ya no eres tan brava o qué? Y le pareció gracioso. No es que ya no sea tan brava, es que ahora tengo. Este, resulta que empecé a ponérmelo muy juiciosa, en ese momento venía en el frasquito de 15 y me habían contado pues que iba a ser súper costoso el frasquito, que iba a venir una presentación más grande, no sé qué. En este momento si me preguntan, creo que es de los productos para la cara que he utilizado, de los más económicos porque de verdad funciona y el precio no, pues, vale toda la pena. Comencé a ponérmelo todas las noches, mi arruga de aquí disminuyó, yo creo que en un 80%, 90%, y emperatriz empezó a ponérselo aquí, en la arruga de acá, y yo la molestaba y le decía que esa era la arruga de la felicidad, que esa no había que quitársela, pero cuando vi que se la empezó a quitar, pues decidí que yo tampoco quería tener la arruga de la felicidad y empecé a ponérmelo ya más juiciosa como en toda la cara y ahora todas las noches hago el procedimiento, no sé, me alcanzo a poner por ahí unas 4 o 5 goticas en la cara. Cuando viajo lo mezclo con la crema hidratante porque es más fácil, tengo un tarrito pequeñito, lo mezclo con la crema hidratante y me parece muy curioso que se separan un poco. Cuando uno lo deja todo el día ahí quieto y llega por la noche, se alcanza a ver un poquito separado el aceite de la crema entonces puso esas goticas que se sienten ahí como separadas para ponérmelo en mis, en las dos lugares como más, digámoslo, marcaras las arrugas que tengo. Entonces esa es mi rutina de belleza nocturna todas las noches, todas, sin falta, a veces me apresa y digo, no importa, me tengo que parar, me lo tengo que poner, además porque al día siguiente la cara se ve completamente diferente. En todas partes oye, uno que tiene un glow especial, un brillo especial y sí, no es que le quede a uno la cara grasosa, terrible, pero se ve la cara como joven, se ve la piel hidratada, no se ve la piel como seca, como cuarteada, como, no sé, como extraña. Este aceite es maravilloso. Entonces dice, para la piel, obviamente, pues ayuda con las cicatrices un montón, cicatrices viejas, cicatrices nuevas. Ahorita les voy a compartir una receta maravillosa que tengo para, para, para poner en cicatrices. Al final voy a compartir unas recetitas que tengo aquí con el Jarodon, que utilizo y que he oído, que he recomendado y que la gente ha utilizado. Bueno, el tema, cuando uno lo toma, también funciona muchísimo porque recarga el metabolismo. Entonces, recarga el metabolismo, lo ayuda a que funcione correctamente, pero aparte de esto, ayuda cuando tienes problemas como de peso emocional, eso que uno siente que no sé qué me pasa, tengo ni hambre, pero voy a comer. Ese tipo de situaciones, el consumo como diario y juicioso, el Jarodon, ayuda muchísimo. Yo preparé una receta con él y con otras, otros, otros de los aceites y me las estoy tomando todas las mañanas y todas las noches y he sentido como, puedo decir, no, no quiero, cosa que no es tan fácil decir cuando uno está en vacaciones, cuando uno tiene que preocuparse por trabajar, que está todo el día en la casa, pesa un poquito más el tema de la comida y además están las invitaciones a comer, el postre después de la almuerza en el restaurante, ha funcionado maravilloso desde que lo estoy consumiendo, es como, tengo la capacidad de decir, no quiero, es que no siento que tenga ganas de comerme eso, no me lo voy a comer, entonces después les comparto esa receta. Lo que les decía, al ayudar a reparar las, si es como si ayudan al control de la ansiedad, exactamente, exactamente, por eso, como ayuda al metabolismo y al mismo tiempo es un aceite que te da apoyo emocional, entonces, como que combinado funciona maravilloso para la ansiedad. Entonces, como les decía, como ayuda con la reparación celular, y con la inflamación temporal, por eso es bueno utilizarlo cuando uno tiene una herida, o le acaban de hacer alguna cirugía, o tiene algún procedimiento en la piel, por ejemplo, que ahora se están utilizando mucho las cejas, una cosa que se llama microblading, que es como un mini tatuaje en las cejas, tengo entendido que es más suave, una de las recetas, se las voy a dar desde ya, es precisamente al salir de, o un tatuaje cualquiera, de realizar un procedimiento como estos, el tratamiento maravilloso para que se mantenga humectado, para que el color se mantenga, para que la cicatrización de la piel sea óptima, es mantenerla, el área, las cejas, o lugares donde sea que se hayan hecho el tatuaje, humectado con Correct X, la crema de Oterra y mezclada con Gyro Pump, funciona súper bien, hay un rolón también que se puede utilizar, pero para esos casos que como que acaban de hacer una herida, porque pues eso es una herida muy pequeña, pero es una herida, la cicatrización con estos dos es maravillosa, cuando se presentan heridas en la cara, de un rasguño, una mordida leve de un perro, incluso si hay alguna cirugía, yo cuando he oído los casos de cirugías, no he tenido ninguno en la cara, pero he oído casos de cirugías muy extremas, de puntos muy grandes, entonces lo que hacen al principio es aplicarlo como por el lado de la cicatriz, no directamente sobre la cicatriz, asumo que tiene algo que ver con los puntos que están recién puestos o algo así, se aplica como por los lados, pero pues da todo el apoyo a la piel, y una vez ya se retiran los puntos, puedes aplicarlo directamente sobre la cicatriz sin ningún problema, y ayuda nuevamente como les decía, a regenerar las células y a volver a dejar todo en orden, este aceite ayuda con la función de la creación de colágeno y elasticidad, entonces ahí viene el apoyo de las arrugas, de las líneas de expresión, regenera definitivamente sin duda la piel, ¿qué otra cosa les cuento sobre? ah ok, por ejemplo, desinflama, entonces cuando uno tiene por la noche, que uno ha tenido un día muy fuerte, o que uno dice, no sé, me siento muy cansado, hoy ha sido un día súper difícil, hay personas que amanecen con los ojos como hinchados, después de un día difícil, a mí me pasa, un día de como que he tenido mucho trabajo, que he estado mucho tiempo de pie, he estado como agotada, que uno no se hidrata bien, que uno no tiene un día como normal, si no un día más pesado lo normal, al día siguiente yo amanezco como con bolsas en los ojos, pues una concentración un poquito más grande del aceite en este lugar, pues en donde salen las bolsas y al otro día amanece, perdón, amanece uno, perfecto, las bolsas de los ojos son, mejor dicho, casi que desaparecen al día siguiente, con la aplicación del aceite, hay muchas personas que tienen constantemente los ojos como con bolsas, sería súper bueno aplicarlo todas las noches en esa área, con, yo creo que todas saben, pero recordéis por si acaso, cuando uno se aplica cosas, lo que sea en la piel de la cara, tiene que hacerlo súper suave, y recomiendan usar estos dos dedos, que son como que no tienen tanta fuerza, porque cuando uno como que hace estos movimientos, y mueve mucho la piel, es como contraproducente, entonces siempre que uno se pone cosas en la cara, debe hacerlo con estos dos dedos, con los dedos del anillo, que como que hacen un movimiento más suave, especialmente cerca a los ojos, cerca como a las, sí, a donde están las bolsas de los ojos, no sé si entrará a Colombia, yo creo que sí, no tiene el tema como de jabón, que son los que están como que no van a llegar, no sé, lo averiguamos para la próxima. Bueno, al apoyar también para la producción de hormonas sanas, y de mantener como el cuerpo de la mujer, en su estado, en su mejor estado posible, también por eso, es maravillosa la piel. Voy a contarles, ah bueno, también sirve para el eczema, esa irritación en la piel, que les da a algunas personas, que se les abre pues la piel, se pone súper roja, que muchas veces es por resequedad, la aplicación directa de un par de gotas, durante unos dos o tres días, disminuye completamente, completamente la marca, ya ese ya lo viví con una persona que tenía, que tenía en esta parte de aquí de los codos, porque usualmente da como en, como en donde hay pliegues, o donde hay como humedad, tenía una mancha ahí que pues, no se le quitaba casi nunca, le tocaba aplicarse corticoides, que son unas cremas súper fuertes, y súper pues, como abrasivas, digámoslo así, y, con el Yarrow Pump, le funcionó súper bien, fue un ensayo de, lo leímos, miremos a ver si funciona, intentémoslo, lo había comprado para la cara, y eso pues sí, me lo voy a poner ahí, a ver qué pasa, y ahora, más o menos, todas las noches, así como se pone la cara, porque es una persona que sufre de eczema permanente, se lo pone en, en esa parte del, de la piel, y funciona perfecto, yo creería que para la rosácea funciona muy bien, por lo que te digo, de cómo funciona con la sangre, cómo ayuda, cómo a movilizar todo el tema, creería que no está contraindicado, de todas formas, voy a investigar el tema, y te dejaré saber Margarita, apenas tengamos más información, voy a contarles algunas de las recetas, que en las que yo uso, he recomendado y he visto, porque he oído millones, pero les voy a contar de las que yo he visto, que funcionan, que consumo, y que sé que me funcionan, entonces la de las cicatrices que les hablaba, en el rolón, esta es fuertes, para cicatrices fuertes, es una receta, que utiliza uno, cuando la situación es realmente como que lo amerita, entonces son 15 gotas de Jarrow Pump, y luego ponemos 10 gotas de Sándalo, Elixirium, Mirra, y Frankincense, se mezclan, y se aplican sobre la cicatriz, claramente como les mencioné antes, cuando tiene todavía los puntos, no directamente sobre los puntos, sino en el alrededor, cuando ya se han retirado los puntos, se puede aplicar directamente, el éxito, de todas estas cosas, con doTERRA, ustedes ya lo han oído mil veces, no es la cantidad, que uno se ponga, sino como la constancia, entonces esto hay que hacerlo, de verdad hacerlo, cuando no tiene una cicatriz, ustedes saben que, las cremas, y el protector, y etcétera, hay que ponerlo muchas veces en el día, pues con este funciona igual, hay que hacerlo varias veces al día, para que realmente, la piel esté, permanentemente protegida, con esta mezcla, esa es una, les había comentado, la de la recuperación del microblading, que funciona súper bien, además ayuda a retener el pigmento, entonces como que el color, del procedimiento, se mantiene mejor, Correct X, y Yarrow Pump, mantener la zona como húmeda, como mojada, siempre con esto, durante unos dos o tres días, luego del procedimiento, ya después, pues ya está cicatrizado, y ya, ya no tienen que seguir cruzando, hay la receta de apoyo celular, que les decía, que es la de las mañanas, que la estoy consumiendo, hace un tiempo, y me ha funcionado súper bien, en una botellita, en un con gotero, que es más fácil, para llenar las, las capsulitas, apliqué, puse en el gotero, perdón, media, voy a explicarles con este tamaño, la botellita de Pink Pepper, es súper pequeñita, viene sólo de 5 ml, entonces, en este, en este gotero, puse, media botella de Pink Pepper, un cuarto de botella, de, frankincense, copaiba, y cúrcuma, esas me las tomo todos los días, y, no sé cómo explicarles, como tal vez, como esta cantidad, lo que hice, fue poner, tres goteros llenos, en, en, de yarrow pump, en esta, en este tamaño de, que es igual, es de 30 ml, también, entonces, media botellita de Pink Pepper, un cuarto de botellita, de la de 250, de frankincense, copaiba, y cúrcuma, y luego, tres goteritos llenos, de, de yarrow pump, esta, esta cápsula, me la estoy tomando, todas las mañanas, y todas las noches, hace parte de, de un, como de un apoyo celular, que le estoy dando a mi cuerpo, ahora que comencé, a tomarme las, las vitaminas, y todo, y he sentido, la verdad, que tengo mucha más, como vitalidad, tiene que ver con las, con las, las vitaminas, y todo, pero la verdad, me he sentido súper bien, hay un, hay una mezcla, que es, esta sí, esta de esta, esta que les estaba diciendo, la tengo abajo, no la subí, pero esta, es un challenge, que estoy haciendo, en este momento, para, bajar el peso, ganado, durante estas vacaciones, que yo soy profesora, y fueron, bastante largas, eh, estuvo difícil, el tema de la dieta, durante estas vacaciones, y preparé, esta mezcla, que tiene, media botellita, de, frankincense, toronja, cúrcuma, y slim and sassy, también, tiene pink pepper, le puse, la otra mitad, de la botellita, que me quedaba, del, del otro, y tiene, igual, tres goteritos, tres goteritos, llenos de jarro pump, esta, la estoy haciendo, 15 minutos, antes de cada comida, pues, de las comidas grandes, del desayuno, del almuerzo, y de la cena, eh, y lo que les cuento, me ha funcionado, súper bien, le pongo 10 goticas, a la cápsula, de la otra mezcla, pongo apenas, como, como cuatro goticas, de estas, y pongo, 10 goticas, a cada cápsula, y me las tomo, 15 minutos, antes de cada comida, y me ha funcionado, súper bien, llevo tomándomela, más o menos, tres semanas, no soy mucho de pesas, no sé cuánto peso, pero, siento en la ropa, y en mi ser, que ha funcionado, puedo decir, no quiero, muchas gracias, ese es un, se llama, skinny jeans challenge, por si acaso, lo encuentran, así se llama, la mezcla, hay un suero facial, que es maravilloso, que ustedes deben conocer, que se llama, inmortel, ese lo estoy utilizando, con, el jarro pump, todas las noches, en la cara, me lo pongo, y solo cuando viajo, me pongo, me pongo la hidratante, como, como sin, cambio una rutina, por la otra, porque me dijo, mi dermatóloga, que tenía que darle, como, no acostumbrar, igual que pasa con el pelo, cuando uno se lava el pelo, siempre con el mismo shampoo, que como que, llega un momento, en que uno necesita uno nuevo, me dijo, que para que no se me acostumbrara, la piel, solamente a los, a los aceites, o, solamente a la, la crema, o, entonces, que los fuera alternando, entonces, pues, obviamente, hago, el suero del inmortel, y el jarro pump, entonces, esos son los que me pongo, como, todas las noches, y, cuando viajo, para que la cara descanse, me pongo, la crema hidratante, mezclada con el jarro pump, por las noches, bueno, y la última receta, que tengo, que es para alergias, cuando uno, hay gente, que cuando come, alguna cosa, le salen como, no las alergias de inflamación, de cerrada, de cerrada de traje, pues, que se cierra, y que no pueden respirar, no, sino las alergias que producen como ronchitas, como marquitas en la piel, hace poco, una persona, que no consume leche, no consume lácteos, estuvo, digamos, que, también, por estar, de visita, en un lugar, donde no era, pues, como, su, su, no era su rutina, de alimentos normal, comió queso, y al día siguiente, en el desayuno, volvió a, volvió a comer, una cosa que tenía lácteo, que le salieron unas manchas, en el cuello, que le picaban, ella sabía, que era por alergia, de la comida, que no era nada más, y, luego investigar, decidimos poner, cuatro goticas de Yarrowpon, de Arbor VK, Melaleuca, Frankincense, Mirra, y Sándalo, y eso, las, las cuatro goticas de cada una de esas que nombré, y las mezclamos en, en una cucharadita de, en una cuchara sopera, perdón, de aceite de coco, y ella, esa mezcla se la estuvo aplicando, como durante el día, y, al día siguiente, duró todo el día poniéndosela, y al día siguiente, por ahí a las, no sé, ya era, ya era casi de noche, como a las siete de la noche, no tenía prácticamente nada, y ella me decía que era, pues, que era asombroso, porque normalmente tiene que, cuando, cuando cosas así le pasan, tiene que recurrir a cremas que tienen, que tienen, ¿cómo se llama esto? Corticoides, creo que es que se llaman, que son las que quitan ese tipo de, como de, de alergias, entonces, pues, funcionó maravilloso, las recetas quedaron grabadas, y, se las podemos compartir luego, las pueden encontrar en, en Instagram, entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes, esta noche del Yaro Pump, y,